La Semana Santa Todo el mundo conoce el 53 pero hoy quiero hablar del 52 Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto Uno diría, wow, que lindo, lo van a reconocer a Jesús Si escuchamos lo que dijo Jesús, descubriríamos que cuando Jesús fue levantado Él estaba hablando justamente de su crucifixión Sigue diciendo el profeta Isaías en esta visión que tuvo del sacrificio de Jesús ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano Como que Isaías vio a Jesús después de que le arrancaron la barba, de que le colocaron la corona de espinas Después de ese tiempo en el Getsemaní donde él luchó y con gran agonía pedía al Señor que esa copa pase Y grandes gotas de sudor, de sangre, brotaban de sus sienes Lo golpearon, se le burlaron, le arrancaron la barba Tanto sufrió que el profeta lo ve y dice que su rostro había quedado desfigurado Así asombrará él a muchas naciones Los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca les fue contado Y entenderán lo que jamás habían oído Mi oración es que en esta Pascua Tal vez con alguna película de las tantas que pasan durante la Semana Santa De la pasión de Jesús, de las palabras que Jesús dijo en la cruz De todo el sufrimiento que Él vivió Que usted pueda escuchar lo que nunca escuchó Descubrir lo que nunca antes había descubierto Que el Señor se revele a tu vida Y que entiendas que todo lo que Él hizo Lo hizo para redimirte, para salvarte, para sanarte Fue varón despojado, despreciado Sin hermosura, sin esplendor No tenía atractivo alguno Lo desecharon los hombres Fue varón de dolores, experimentado en sufrimiento La gente escondió de Él el rostro Y fue menospreciado Y fue menospreciado y no lo estimaron Pero Él ciertamente Padeció todo eso Por usted y por mí Hasta cuando instituyó la cena del Señor Dijo Esta es mi sangre que por ustedes es derramada Este es mi cuerpo Que por ustedes es partido Él llevó nuestras enfermedades Él sufrió nuestros dolores Nosotros lo tuvimos por azotado Como herido y afligido por Dios Pero Él fue herido por tus rebeliones El castigo de mi paz fue sobre Él Y por sus llagas Somos nosotros curados Señor, hoy te agradecemos Todo lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí Gracias porque tu sacrificio y tu obra completa Esa que consumaste en la cruz Me garantiza la sanidad Me garantiza la salvación Me garantiza esa paz interior Que sólo tú me puedes dar Hoy te doy gracias Por el precio que pagaste Por beber de la copa que el Padre te dio Por ser obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Jesús, te agradezco y te adoro Amén y Amén Amén y Amén Amén y Amén Amén Gracias por ver el video